Música 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 Amigos, hoy estamos super contentos Música Música Nos encontramos en Dharma Resto Bar Música Hoy celebran su décimo aniversario Música 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 Bueno chicos, nos encontramos con el dueño de Dharma Resto Bar Aquí se encuentra el señor Eddie Primero felicitarlo por su décimo aniversario Cuéntenme usted cómo se encuentra Cuáles son sus expectativas de esta noche Bueno, lo que estamos más que todo agradecidos con nuestra clientela Que ha superado nuestras expectativas Ya está el local reservado Y me apena más bien que hay muchas personas que se están Que se van a quedar afuera, ¿no? Pero la idea es que la pasemos bien, se diviertan todos esta noche, ¿no? Y ojalá todo quede bonito Claro Y cuéntenme usted Mire, son 10 años Realmente es un gran reto para este Resto Bar Una anécdota No hay problema Durante estos años anécdotas hay muchas, ¿no? O sea, hemos tenido Empezamos nuestro local en la calle Arica Hemos tenido, pues, el patio de comida solar Y en Alto Lima Y bueno, este local también tiene bastantes años Es prácticamente nuestro local central, ¿no? Y bueno, lo que te puedo contar Una última anécdota que recientemente ha pasado Que justamente estábamos habilitando la parte De donde está ahora el escenario La parte madera Se dio por hacer algo más vintage Y pintada de colores Pero no quedó nada bonito Así es que a última hora tuvimos que cambiar los colores Y todo eso Pero igual, la idea es que quede bien y presentable Para en agradecimiento más que todo a todo nuestro público, ¿no? Claro Y ahora cuénteme ¿Qué nos ofrece Dharma Resto Bar? ¿Cuáles son sus tragos o sus platillos que nos puede ofrecer? Mira, nosotros tenemos una gran variedad de platos O sea, que son creaciones de acá de la casa Como más conocido El más popular y económico Que es el Darmatodo Viene el Darmapapa Hay granjeras Dharma Uno de los más pedidos también Que es muy delicioso acá Los Fettuccini de la Huancaina Pero sobre todo yo les recomiendo Las granjeras Dharma Que es con base de papas peruanitas Una salsa barbecue y salsa blanca, ¿no? Entonces, cosas que lo prueben, ¿no? Y aparte también los licores aperitivos, mojitos Que es como el pan de cada día Claro Ahora en relación al aniversario Hoy que cumplimos un añito más ¿Qué sorpresa nos tiene hoy? La idea es que 10 años no pasan por gusto Y después de tanto tiempo estar encerrado Quisimos hacer algo más entretenido Algo para que... Para todo nuestro público, ¿no? Y que sea... Que sea un bonito espectáculo Se va a presentar ahora En unos momentos, este... Callejón De ahí surterránea Y cerramos después con iguana trucha Claro Hoy lo vamos a pasar fenomenal Me siento muy agradecido con toda la gente tazneña Todo el público tazneño Y esta es la respuesta que tenemos Porque sí hemos tenido acogida Tenemos... A pesar de tantos locales inmensos Que se han abierto Y hay mucha competencia Pero... Aquí estamos nosotros de pie Saliendo adelante Y muchas gracias, verdad Y muchas gracias a todo nuestro público Y una última preguntita ¿Dónde queda ubicado Darma Restorear Para aquellos que no conocen? Es muy fácil Estamos en el pleno paseo cívico Frente a la pileta Más abajo del Metropolitano Un poquito más abajo del arco En la avenida San Martín 256 Así que ya saben Están todos invitados a Darma Restorear En la avenida San Martín Somos de corazón Y se va a juntar Con un deseo y amor de alma Y despiertan a vos A su gran lugar La hermosura de toda ciudad ¡Ay, hey! ¡A verlo por a todos! ¡Estoy aquí! ¡Ay, hey! Y un poco más abajo de la gente Y un poco más de la vida Irregulada careña Calece Y un poco más abajo de la gente ¡Sí! Del, quédate Y un poco más abajo Para empezar Ahora le haremos junto a ti ¡Sí! 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 No puedo entender, que recóndrate Y que lo muestro, que lo muestro, que lo muestro No sé, que yo haré, que soy comparte Quienes cantos y, en vez de dormir No volveré, porque imaginas nada Porque quieras saber, que tú siempre es mi amigo ¿Sabían que hoy Darma cumple sus 10 añitos de aniversario? Sí, sí sabíamos, por eso somos acá, venía con mi esposa y mi suegra Y díganme, ¿cómo la están pasando? ¿Qué tal? ¿Y ustedes vienen seguido aquí a Darma Resto, va? Sí, sí, venimos seguido ¿Y a ver qué nos puede recomendar de Darma? Las salitas barbecue Las salitas barbecue Claro, excelente, a todos de aquí es riquísimo, ¿sí o no? Sí, delicioso, los sándwiches sobre todo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy es el aniversario de Darma, cuénteme ¿Ustedes vienen seguido por aquí? Sí, de vez en cuando venimos Justo hemos agarrado para el día del aniversario ¡Claro! Y díganme, ¿qué ha pedido usted para hoy para compartir esta noche? Es un tapeteado Un tapeteado ¿Y esa es la que pide seguido? Para bajar la gracita ¡Claro! ¡Por supuesto! Y díganme, ¿qué platillos ustedes piden más seguido por aquí? Eh, bueno Más que todo venimos en la hora del almuerzo No en el almuercito Los que vengan en el almuerzo, la verdad, poco a poco ¡Claro! Y hoy van a disfrutar el repertorio musical Sí, eso hemos visto que venía buena música y hemos ido para poder reescucharlo Por supuesto, y unas palabritas por su aniversario de Darma Bueno, les deseo muchos años más Y poder compartir con todos los que están acá Y felicitarme el décimo aniversario de Darma ¡Claro! ¡Muchas gracias! Espero que lo pasen excelente ¡Gracias! Unas palabritas por su aniversario Ah, este, no sé, siempre excelente el servicio Y espero que siga la misma calidad Y que siga también cumpliendo años, ¿no? ¡Gracias! Ah,...! Ah, ah Mah, ah Ah, ah Ah, ah M tenían Al fazendo Ayリos Me gustan las blancas Me gustan las negras Me gustan todo Me gustan 색�las Con todos los dedos Buenos días m повés ¡ Reyrej! делать meeting Torquik Perfecto Estamos listos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Mauricio! ¡Gracias! ¡Gracias, Mauricio! ¡Gracias, Mauricio! ¡Gracias, Mauricio! En la primera voz masculina de los años 80, no es tan que ha tenido Cristo En este lado, el hombre de Chucolano, el monstruo de la América que yo había, el hombre estar empacitado, del priamero, alviondo, el nano de Puebla, el monstruo de los tobos, de los cabadones, los Abelos casamos, como el monstruo de la máquina del Perú, ¡Bienvenida aquí en el grupo, la brava Lutita Jurevina! ¡Adiós! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primeramente les contamos que nosotros felicitamos al local por su aniversario. Nosotras somos clientes ya hace más de 6 años atrás. Acá hemos celebrado muchas ocasiones especiales. El día de hoy llegamos muy tarde, por eso no encontramos mesa. Y acá estos jóvenes nos han permitido sentarnos en su mesa. Pero no nos podíamos perder el aniversario. No realmente teníamos que estar. Así que todas las felicidades para el local. ¡Gracias! ¿Usted es fan ahí de toda la música que nos ofrece Darma Resobar? Sí, siempre. Incluso también vengo a almorzar acá en las mañanas, sí. ¿Qué se ha pedido usted para compartir hoy? Bueno, en esta ocasión nos hemos pedido un mojito de maracuyá. Delicioso como siempre. ¡Gracioso! Por supuesto. A ver, ¿usted enseñita una palabra para que la gente venga aquí a Darma Resobar? El mejor Resobar de Tangna. Bueno, acá en las instalaciones del Darma, invito a toda la población de Tangna para que venga a festejar acá su décimo aniversario. Y también para que venga a disfrutar la rica comida, los mojitos que son deliciosos, ¿sabes? Que vengan, vengan y hoy día hay que divertirse sí o sí. Acompañados de los chicos que nos han quedado en su mesa. Claro. Es como una familia, pues, la familia de Darma, por supuesto. Entonces lo recomienda 100% usted. 100% recomendable. Sala diversión acá. Claro, por supuesto. Espero que le pase muy lindo esta noche. Muchas gracias. ¡Saluditos, saluditos! ¡Saluditos, saluditos! 1 2 2 3 3 4 3 4 3 2 4 4 ¡Acción! ¡Acción! ¡Y pida para mi vida! Pero recuerdas, Setting Conservative, ir tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás pero cariño�� sé yo jamás ¡Uy, qué horror! ¡Bravo! ¡Bravo! La mailla te cuadraba con ayuda ¿Cuánto? ¡Villana! ¡Bravo! Y cuando llegaste me dirás, me digas el otro ¡Desacoja! ¡Bravo! No te quiero, no te quiero Me desarma tu mirada y de mi no queda nada Me derrito como lleno al sol Gracias gente, hasta la próxima Por tu culpa, de largo no me importa tu vida